Inmediatamente nos conectamos en vivo desde Independencia con nuestro compañero Gerson Durán, que tiene más información sobre este caso. Gerson, muy buenas noches. Eli, ¿qué tal? Gracias, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mucha preocupación hasta esta hora porque aún continúa este muro exactamente en la calle Girón, Educación, que se puede ver a simple vista nada más que se encuentra en un mal estado. Aún este muro no ha terminado de ser demolido, sin embargo, la primera parte sí es la que terminó colapsando y aplastando prácticamente a tres vehículos que se encontraban estacionados en esta calle. Tú bien lo has señalado, dos personas, como se ven en las cámaras de seguridad, salvaron de morir milagrosamente. Ellos terminan de caminar, incluso también se puede apreciar en este video, a un vehículo amarillo que termina de pasar y también a dos mascotas. Y según los que ocurre todo este hecho, termina aplastando y toda una marea de polvo originándose. Milagrosamente estas dos personas con vida permanecen. Sin embargo, los que sí han perdido su principal herramienta de trabajo son los dueños de este vehículo. Vamos a conversar con uno de ellos, caballeros, entendemos la situación que está atravesando. Sin embargo, usted nos comentaba muy temprano acerca de su vehículo que lamentablemente ha terminado inservible. Sí, así que como acabamos de ver, está mi carro aplastadazo, está inservible mi herramienta de trabajo. Y ahora no, no, sigo esperando a que, a que, no, claro ya vinieron autoridades, pero ya nos han dicho que vamos a conversar, ojalá que suceda, ¿no? Gerson. Claro que sí, pero no es el único, no es el único, Eli, si me permites nada más, hay otro de las personas que nos comentaba, el mismo taxista, yo estaba justo aquí con mi hija, me dice, y estaba, él es John Orellana, que nos va a dar un poquito más de detalles. Tú te encontrabas en ese momento, me comentabas, estabas con tu menor hija, cuando de pronto salieron y a los segundos cayó todo el muro. Claro, yo trabajo el día a día, ¿no? Él salió a trabajar, a taxiar y a eso de la una voy a recoger a mi niña, ¿no? Y incluso yo estaba pegado al muro, cuadrado ahí con mi pequeña hija, ahí esperando un espacio porque como acá trabajan, y como mi hija me decía, papá, tengo hambre, tengo hambre, y me he cuadrado acá, al costado de la casa de compañero, ahí, este, para... Salen y a los segundos prácticamente terminan colapsando este muro. Salgo, cierro mi carro y al llegar ya casi a la puerta de mi casa, escucho, ¿no?, que sale una explosión, ¿no? Salgo por la ventana y veo, ¿no?, que a la recta de mi carro veo todo... Claro que sí, para ahí. ...lo que está, toda la tierra, todo, ¿no? Y cuando bajo allá veo que el muro había caído encima de mi hija, ¿no? Correcto. Sí, Eli, la verdad que las imágenes son impactantes, las que hemos apreciado, sí. Las imágenes describen todo el momento de terror que pasaron estos vecinos y mira, por fortuna hablamos de daños materiales y no de pérdidas humanas. Ahora también hay que ser empáticos, para estas personas un vehículo puede ser su herramienta de trabajo, con lo que llevan el sustento a casa, y ese es el drama también, porque ¿quién les va a decir, te reintegro tu vehículo, tu unidad? ¿Quién se hace cargo de este desplome del muro de contención? ¿A quién pertenecía? Sí, en principio hemos hablado con la municipalidad y es que este muro había sido construido por las anteriores gestiones, sin embargo, entendemos que también se ha tenido que labrar un informe técnico para ver el estado en que se encontraba precisamente este muro, de mucha antigüedad, incluso puedes apreciar ya los fierros prácticamente oxidados, y ha terminado esto colapsando y aplazando a tres vehículos que milagrosamente no estaba ninguna persona en el momento preciso cuando cae todo este muro. Sí, también me gustaría saber la situación de las personas que han perdido sus vehículos, porque como ya decíamos, para muchos significa su herramienta de trabajo. ¿Qué van a hacer? ¿Piensan pedir ayuda a la municipalidad? ¿Qué opciones ven? Sí, acá estamos con otro también de las personas que ha perdido su vehículo. Caballero, ¿qué han podido conversar acerca de la municipalidad? ¿Algún apoyo que van a recibir? Mira, primeramente el alcalde nos dijo que nos habían tomado ya los datos de los que se han sido afectados, pero lo cual no ha sido cierto. Otra cosa que el alcalde nos dice que ha sido algo fortuito, que tampoco no es fortuito porque eso ya ha tenido denuncias anteriormente, o sea, no es fortuito. Entonces el alcalde está mintiendo en dos partes. Ahora, esperemos que el alcalde cumpla porque nos ha dicho que vamos a tener una reunión el día lunes en la tarde. Espero que me conteste el memeado a su celular, espero que nos conteste. De ahí, ha estado acá todos los integrantes de la municipalidad, ninguno ha venido a conversar con nosotros. Personalmente, ninguno. ¿El alcalde para qué? Porque le he reclamado ahí, justamente se acercó y conversamos con él. De ahí nadie se acercó con nosotros. Es la preocupación que sienten ellos, porque como tú bien lo decías, Eli, esto es su principal herramienta de trabajo día a día con lo que tienen que salir a trabajar y que hoy prácticamente están inservibles. Las imágenes lo pueden apreciar. Mira, los vehículos cómo han terminado bajo todo este muro. Lo importante es que según manifiesta el afectado, el alcalde el día lunes los va a recibir para tener un padrón, me imagino, y ver de qué manera les pueden reintegrar sus vehículos, que son sus herramientas de trabajo. Pero ha dicho algo bien relevante la persona con la que estás hablando. ¿Ya habían antecedentes de que este muro podía colapsar? ¿Dónde está ubicado? ¿Por qué es una zona inestable? ¿Por qué terminó así? ¿Qué otras cosas sabemos? Sí, mira, en principio, si giramos un poco la cámara, en la parte superior podemos encontrar lo que es una loza deportiva. Loza que incluso en esos momentos menores estaban jugando, lo que nos comentan también los vecinos del lugar. Esto ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde, hora que también muy cerca, transitan por acá escolares, muy cerca de la zona, existe un colegio. Gracias a Dios no pasaba ninguno de ellos, Eli, porque salíamos hablando de una mayor tragedia. Por supuesto, por supuesto. Ahora ya habían antecedentes de que esto tenía fallas en la estructura, que era un muro endeble, que podría colapsar. ¿Qué te dice el testigo que tienes? Javier, a ver, meses anteriores se han venido a hacer trabajos de técnicos acerca de que este muro podía haber colapsado. Este técnico, lo voy a decir, que yo veía en meses anteriores que venía Defensa Civil a supervisar toda esa zona. Pero yo no entiendo, si está habiendo Defensa Civil, ¿sabe que este muro se va a caer? ¿Por qué seguían regando? ¿Por qué la municipalidad ha permitido que hayas todos estos riesgos para estas plantas? ¿Saben que estas estaban, que se estaban viniendo día a día, se venía más? Y seguían regando. O sea, ¿dónde está ese criterio personal que tienen los de la municipalidad? O sea, para mí, parecer, la culpa la tiene todo el municipio. Porque esto, mira, ustedes están mojados, todo está mojado. Elio, estamos apreciando, como pueden ver, la tierra está bastante húmeda. Entonces, esto ha terminado cediendo y empujando prácticamente este muro. Ese puede ser el motivo. Hay conductos que vienen desde arriba, de un pozo de arriba viene todo el agua. Y el agua que nosotros nos lavamos jugándole a la losa también se viene para acá. O sea, todo ha hecho una acumulación de agua, por eso es que se ha deteriorado todo el cimiento que estaba ahí. Es prácticamente una negligencia grande la que hemos escuchado, recogiendo las versiones de los testigos vecinos del lugar. Y además, lo que añade, ¿no? El constante riego, esta tierra húmeda, ha terminado cediendo, empujando, entendemos, a este gigante muro. Y terminó colapsando, aplastando a estos tres vehículos. Yerson, lo que preocupa es por qué las autoridades están esperando a que ocurra una tragedia para tomar acción. Eso no hay que esperarlo, hay que tomar acción antes, prevenir. Si sabían que había una fuga de agua, que eso estaba endeble, que podía colapsar, ¿por qué no hicieron nada? Entonces, ¿por qué esperar a que ocurra algo, a que estas personas pierdan sus vehículos? Eso es algo que de inmediato debe tomar nota la Municipalidad de Independencia y tomar acción, sobre todo. Te quiero agradecer por tu reporte, Gerson, muy amable. Gracias.